Hoy voy a hacer algo que nunca deberíais hacer, que es asomarme al pasado. Asomarme al que fue mi segundo monólogo del Club de la Comedia. Mi interés es ver si del primero al segundo hubo algún aprendizaje. El tema son las pilas. ¿Tú estás escuchando a tu Wallman lleno de felicidad? Los gestos simétricos no me los quito. Y no me quito que me da mucha pena el vicio de la mano en el bolsillo. Como si estuviera rascando. Veintitantos años después, volver a verlo, me da ternura, pero me da pena no seguir siendo ese chaval. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.